Estamos con el joven Pedro Stanley, que ayer el joven bachatero Alfred Martínez lo acusó de haberle robado su WhatsApp y de haber pues enviado mensaje a la esposa de él en Estados Unidos que está embarazada de ocho meses y que la mujer, su esposa se divorció de él desde que llegaron estos mensajes. Ustedes vieron en el video cómo se arma esta trifulca donde llega el bachatero y él admite que le entró con furia a este joven. Vamos a hablar con él. Pedro, usted tiene bien claro lo que ha dicho el bachatero Alfred Martínez sobre usted, de robarle su WhatsApp, de mandarle mensaje a su esposa que se divorciaron por esta razón. Vemos el video que usted está siendo agredido. Cuéntenos, ¿la versión que él dice es real? La versión que él dice es mentira porque yo nunca he tomado de mandarle mensaje cuando yo paro ocupado. Nunca yo me puedo dedicar a hacer páginas cuando eso no me interesa a mí. Yo no necesito hacerle daño a él. Simplemente él acusa porque él dice que yo sé de eso cuando no es así. Eso pasó por una vez porque yo sabía de algo que había cometido de sacarle la barriga a una joven. ¿Cómo? Un momentito. O sea, ¿se añade la razón entonces para usted el por qué él está así? Porque él dice que soy yo porque yo sabía de eso. ¿De qué? De él sacar la barriga a esa joven porque le dice que lo sabíamos poco, pero lo sabían más personas. Entonces, él dice que usted lo delató. Sí, que yo lo delaté. Esa es la incomodidad. Sí, y yo no tengo contacto con su esposa ni nunca he hablado con ella. La última vez cuando estaba aquí en Dominicana fue que hablamos ya en diciembre, pero pasó ahí. Pero dice él que tanto él como un amigo usted le robó su WhatsApp y que por ahí se comunicaba. Es que yo no tengo un centro tecnológico para yo estarme inventando cosas. Para mí ya eso tendría que ser otra persona que pudiera hacer eso. Yo no tengo capacidad para estar bloqueando WhatsApp ni hackeando nada de eso. Mucho menos se comunicó con la esposa de él. No, nunca me he comunicado con ella. ¿Cómo se da el encuentro de usted donde en el video usted se cae? ¿Dónde se da y cómo se da esto? Le estaban dando seguimiento. Explíqueme. Yo voy para mi trabajo a las siete y pico, a las siete y diecisiete, el día treinta de junio. Cuando yo veo ese carro que viene ahí, yo me avero y escucho que hace y yo acelero porque yo creo que es un atraco. Como el que no tiene hecha, tiene sospecha, sigo. Me voy averando, pero ya el carro, es lo que yo, me lo tiraron. Incluso se le dañó ahí mismo. Ahí se ve donde yo cargo. Me pelea ahí, me di golpe ahí. Tengo varios, hasta mi celular se peló. Que está aquí. Y entonces ahí se le daña el celular, se le daña el carro. Comienza a sonar clac, 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 clac. No sé si fue una punta de eje o algo. Que se le rompió. Cuando sale Jairo Salazar de ahí del carro, sale uno encapuchado. Sale Aneudi. Aneudi Hidalgo. Yo me paro más para abajo a arreglar la pasola porque la batería se seguía desconectando desde que comencé a arreglarla. Me devolví, entonces comencé a llamar a los vecinos. Para que me cogieran los videos de una vez. Y comenzaron otra parte a llamar a la policía por lo sucedido. Y ellos pusieron como que el carro había tenido un choque. Fue hasta el discrim, chequeó el carro y vio que como que era un accidente o algo. Y se fueron. Después ellos volvieron a las 10 y 47, por ahí, a buscar el carro con una grúa. Justamente vino la policía. Le pregunta a ellos que para dónde llevan ese carro. Y el carro no tiene placa. Ahí agarraron. Sacaron la placa del carro. Se la pusieron. Le estaban tratando de involucrar, no sé, ahí para lo que aquel policía le dice a mi esposa que a la DGC, que a mí que fuera a la DGC. Y allá arreglaban eso porque ellos pensaban que eran como un accidente o algo, un choque. Porque cuando fui cuatro veces con testigo, nunca estuvo en la DGC, el vehículo. Y entonces ya ahí fui a la policía. En la policía ya ellos habían ido temprano. Cuando voy a tomar la querella, ya ellos se habían adelantado y dijeron que eso es un caso de tres meses. Que esto, que lo otro. Pero ya yo estaba todo golpeado. De ahí yo me tuve que ir para el siglo para que me chequearan. Ya. Sí. Bueno, después de todo esto, entonces usted puso su querella finalmente. ¿Cómo va el proceso? El proceso está, porque como ellos tienen una querella contra mí también y la mía, ya ahí lo están. ¿Lo unificaron? Sí. Entonces, ahí tengo la prueba donde una noche antes, el 29 de junio, ellos le escribían a mi esposa. Llevaban días llamándola privado y le escribían a mi esposa un viaje de amenaza que comenzaron a iniciar desde el 30 ya en la mañana. Sí. Bueno, entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? ¿No se han logrado reunir ustedes para nada? ¿Están en el proceso judicial totalmente? Sí. Mira qué pasa, ellos nos citaron, me citaron. ¿Cuál es tu temor? Mi familia, los niños, tan nerviosos los niños. Tengo una señora ya, impertenza. Ella se dializa tres veces a la semana. Desde que él llega con el vehículo que se para, ella se le dispara esa presión muy alta. ¿Y vienes hasta ustedes? No, porque es en la misma casa. ¿Cómo es la misma casa? Ah, la señora. No digo yo, el Alfred Martínez. Ok, él vive en la urbanización Rivera del Jaya y yo vivo en el Ensanche Águila. Nos divide la libertad. Correcto. Bueno, definitivamente vemos una situación que ya está en la justicia. Pero él le acusa a usted, pero él le acusa a usted y dice que tiene pruebas de los mensajes y del robo de WhatsApp. Bueno, yo... ¿Usted niega esos sellos? Yo lo niego y yo tengo pruebas, todas mis pruebas están allá, las está manejando ya una jueza. Porque ya la querella hace días que ya se están trabajando con eso. Ya mis abogados son los encargados de eso. Ellos me citaron una vez con la querella que ellos me pusieron allá para llegar a un acuerdo. La conciliación. Sí, pero no... No se concilió. No, y quedamos para volver de nuevo, pero yo tenía que trabajar y no pude ir. Además, ya el proceso estaba en la fiscalía. Correcto. Y además, ellos quieren dejar eso así, como que fue un pollo, que ellos le hicieron eso y ya. ¿Se lo han dicho a usted? Ellos lo que viven haciendo burla y otra cosa, está hablando demasiado disparate, cosas que no son ciertas. Y sigue buscando gente, como comprándola para seguir... Trata de hundir, mi amigo. Porque ¿cuándo inicia otra vez el caso? El caso, estamos esperando ya que la... Que no la han citado. Ajá. No ha habido ninguna fase. No. Solamente la presentación de querella y la unificación de ambas. Ajá, sí. Correcto. Bueno, ya saben ustedes, están las dos versiones de este hecho, el cual en los tribunales tendrán que acudir a la ley de delito electrónico y tendrán que acudir, por supuesto, al Código Penal. Y vamos a ver aquí quién tiene la razón. Regresamos. 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 Regresamos.